No lo fueran, si tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Me van a ser vestidos sobre tu cuerpo y acércate a mí Que deberé en el perfume de tu piel Resistando una rosa en tu cuerpo, provocando al amor Aplacaré la luz, no puedo esperarla Aprende desde ti, desde mi mar Provócame los labios, hazme tu día de una vez Que en la gente soy de ti, de tu sexualidad que siempre callé Suelta el listón de tu pelo Me van a ser vestidos sobre tu cuerpo y acércate a mí Que deberé en el perfume de tu piel Resistando una rosa en tu cuerpo, provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperarla Aprenderé de ti, hasta el final Como saben los labios, hazme tu día de una vez Que infaciente soy de ti, de tu sexualidad que siempre callé Debida de tu piel Si, si, si Si no sé no sé disadvantage Lo que es Gracias, gracias Saludos Martina DJ Primo Oh bueno, algo bovino, algo de cumbia, eso que chulada